Oh, 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 oh este es verdadero rim, hey, wow Paso muchas noches pensándote yo no se ni como ni cuando fue pero solo se que yo recordé como usted lo hacía y aquella vez si yo no puedo seguir solo pero se que te boté De mi vida te boté, y te boté Te di banda y te solté, yo te solté Pa'l carajo, usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté, yo te boté Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo espira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te boté, yo te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y a tu amiga me clavé Me la clavé, poca y hue puta Ozuna, de mi vida te boté Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro, me gritaba el oído Cerró los ojos y pienso en todo lo que hicimos Baby, prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro, me gritaba el oído Cerró los ojos y pienso en todo lo que hicimos Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Baby, yo te boté, te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yeah, 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 yeah Yeah Ba, boney, ba, 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 ba N-I-C-K This is the remix Nicky, Nicky, Nicky Jam K-Pel Darrell Nio García Yeah Ozuna Ozuna El lorito claro This is the remix Flow Lamoé John Martino Curtis Music DJ Nelson Era Dime Cronix Magical Esta es la verdadera Huerto Flow Lamoé El Indy Cachori Compli Pa' que sepa Verdad y hue puta de las voces Suave así Ratatato